Que yo lo quiero mucho y que a mi no lo quiero 3, 2, 1, 4 Papá te quiero ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Nick Anthony Michelle Jimmy Joel Y sean bienvenidos a un nuevo video de El Cronoque Show Hoy tenemos un video muy creativo, muy inteligente que nadie lo ha intentado, creo, ¿no? Vamos Este, el video se llama Cachetatalpo 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 Cachetatalco Cachetatalco Bueno, se trata de barajear las cartas, remobilar, combinar Remobilar Remobilar, por favor, sorregue eso Remobilar No remobilar, sino remobilar Bueno, combinar las cartas Lo que vamos a hacer es esto Los dos números menores, los dos números mayores, están cachetadas a cada uno Papá, 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 papá Salud, señor Salud No, 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 no Un poquito para empezar, los cuales para cachetar algo Como pueden ver, no hay carta y la vuelvas a aparecer Nada más, así siempre, somos magos, todos somos magos Todos somos magos, todos somos magos Es el planeta y mira, se ve el núcleo Solamente una carta El golpicón se toma un trago Ya Pero no lo muestren, no lo muestren, no lo muestren No lo muestren Ya saben Va Manuela, va Manuela, va Manuela Dos números menores, pierdo los números mayores cachetadas a cada uno ¿Cómo? ¿Esta? ¿Esta? Gracias público, esta es Una, dos, tres Puta de su madre, huevos Diez, siete Siete Tres Y te ganes Como dice Una, una, una Bajo, acá Ya Estoy al mundo, no te arruches Lucha Yo los quiero mucho y que vengan lo que vengan Tres, dos, uno Papá, te quiero ¡Papá, te quiero! ¡Papá, te quiero! ¡Papá, te quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Papá, te vas a ver! ¡Qué mal, activa, activa! Mi nombre es el otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué escena? ¿Esta? ¿Esta? ¡No! ¡Esta! Y aquí viene a la vez de toda la exploradora, weón ¡A mí también! ¡No! Algo me dice que tocó un número bajo, weón ¿Voy? Ok, voy ¡Brrrr! ¡Tres! ¡Eso! 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 ¡Rica! ¡Voy al otro lado, pi imbécil! ¡Ay, Dios! ¡Eso! ¡Caray, qué rico! ¡Uno! ¡Let it win! ¡Dos! ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Hubiéranme avisado que se cerraban los ojos antes ¿Se cerraban los ojos antes? ¡Uno! ¡Papá, te quiero! ¡Dios! ¡Papá, te quiero! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos a ver! ¡Aaah! ¡Fervoizo! ¡Papá, patrón! ¡Papá, patrón! ¡Papá, patrón! ¡Papá, patrón! ¡Papá, patrón de España! ¡Papá, patrón de España! ¡Oh! ¡El efecto, el efecto! ¡Mira mi trago! ¡Mira mi trago! ¡Papá, patrón! ¡Yo quiero! ¡No! ¡No me vengan! ¡No! ¡Mundo, aquí voy! ¡Mmm! ¡Muy bien, muy bien! ¿Esta? ¡No! ¡Esta? ¡Sí! ¡No! ¡No lo hagas violadora para esto! Chicos, ¿Esta? A mi tambien me gusto Tres Shhh, te la fue de ahí Siento aquí, si es loco Chope, corazón de las cartas Chope, corazón de las cartas Dos, tres, puta de su madre Por la concha de su madre Ocho Uno, va Va, va Como dice la cancion Como dice la cancion Despacito ¿Ya? Que esta pasando aqui? Este, go Diego go Esta? 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 Nooo Nooo Dos, tres, tres Uno, uno Tres, dos Tres, dos, uno Ocho Una noche su madre Tres, dos, uno Tres, dos, uno El Buda, el Buda Despacito Tres, uno Nooo Jajajaja Chicos, digame, tengo abrido los ojos Siiii Yo en mi casa quedo No, no lo puedo ver, me cogeo un poco Ya, el ultimo el mismo Ya el ultimo el mismo Vamos a la ultima ronda 2, 1 va Que numero? 6, 4, 9 Vais a la merda Eso 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 Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Bueno Gata Espero que les haya gustado este video No se olviden de darle a la pagina a comentar y sujue a abrir los ojos Y seguir en sus redes sociales Oye, espera, espera Abre, abre Enseguen sus redes sociales Muchas gracias, somos los Gasparines Gaspar y sus tíos Por la hueva Hablamos gente Bye